Jajajajaja La hooka me puso grave, ven dame la rabia Pónteme de palas, vamos a ser un chico suave Te llegué malo de un swap Me dio pa' eso mami, no te desespere Que ya comenzó el proceso Te llegué malo de un swap Y al rato' y re sacao' Te llegué malo de un swap Y en el piso' to'y tirao' Y en el piso estoy tirado Y es que estoy malo del coco Llegué malo de un humo ni yo mismo me conoco Estoy en una nube siento que el cielo lo toco Y no le paré a mi forme que el alcohol me tiene loco Y es que estoy malo del coco Llegué malo de un humo ni yo mismo me conoco Y no le paré a mi forme que el alcohol me tiene loco Llegué malo de un suape Y ahora estoy resacao Llegué malo de un suape Y en el piso estoy tirado Y en el piso estoy tirado Y en el piso estoy tirado No la fumamos entera con sabor a menda Estaba tan loco que veía todo en cámara lenta Y el conocimiento se hace notimiento Diablo que maldita nota loco me fui en sentimiento Diablo que maldita nota 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 No la fumamos entera con sabor a menda Tanota, Tanota, Tanota. Chaumeti un sentimiento. Llegué malo de un sujeto a pe. Llegué malo de un sujeto, malo de un sujeto a pe. De a rato y resacao. Llegué malo de un sujeto a pe. Bien el piso to' y tirau'. Oye, nosotros somos los Wiles. Que lo que, los prototipos Pecha, tú eres mío DJ Gary 300 Rekilón Rame el flow El codiciado Sandra la jefa Luisito la para Navarro Leo la rabia Americano Dímelo DJ J